¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Esta vez veremos cómo dibujar el símbolo de la aldea oculta de la hoja de Naruto en forma de 8-bit o pincelar con pinceles Faber-Castell. ¡Empecemos! Para empezar con un pincel de color negro pintaremos un total de 16 cuadros horizontalmente. Como dije al comienzo del video, los pinceles que uso son de la marca Faber-Castell. Los puedes encontrar en cualquier super o librería de tu localidad. Volvemos a pasar en las zonas donde no quedaron bien pintadas. Ahora sobre el último cuadro de la derecha hacemos dos cuadros horizontalmente. Y en la diagonal hacemos dos cuadros verticalmente. Ahora a la derecha del último cuadro de arriba hacemos 7 cuadros verticalmente. ¿Qué es lo que más te gusta de Naruto? Hazmelo saber en la caja de comentarios. Ahora a la derecha del cuadro número 3 y 4 hacemos dos cuadros verticalmente. Ahora a la izquierda del último cuadro de arriba hacemos dos cuadros verticalmente. Y volvemos a hacer lo mismo. Luego a la izquierda del cuadro de arriba hacemos dos cuadros horizontalmente. Y arriba del último cuadro de la izquierda hacemos 6 cuadros horizontalmente. Y abajo del último cuadro de la izquierda hacemos dos cuadros horizontalmente. Y hacemos lo mismo, pintamos abajo del último cuadro de la izquierda dos cuadros horizontalmente. Y abajo hacemos lo mismo, pintamos dos cuadros horizontalmente. Y abajo del cuadro de la izquierda pintamos tres cuadros verticalmente. Y a la derecha del último cuadro de abajo pintamos 2 cuadros verticalmente. Y a la derecha hacemos lo mismo, pintamos dos cuadros verticalmente. Luego a la derecha del último cuadro de abajo pintamos cuatro cuadros horizontalmente. horizontalmente. Y arriba del último cuadro de la derecha pintamos dos cuadros horizontalmente. Y arriba del último cuadro de la derecha pintamos tres cuadros verticalmente. Ahora a la izquierda del último cuadro de arriba pintamos dos cuadros horizontalmente. Y arriba de los dos cuadros que pintamos hacemos dos cuadros. Ahora volvemos a la parte inferior de nuestro dibujo. Pintamos cuatro cuadros en forma de cuadrado. Y encima del último cuadro de la derecha hacemos lo mismo. Pintamos cuatro cuadros en forma de cuadrado. Y otra vez repetimos el mismo procedimiento. Hacemos cuatro cuadros en forma de cuadrado. Y ahora encima del último cuadro de la derecha hacemos tres cuadros verticalmente. En la misma línea calculamos tres cuadros en blanco y al lado hacemos un total de diez cuadros verticalmente. Quédate hasta el final del video para hacer la votación de que dibujo haré en el próximo video tutorial. Debemos de pintar con mucho cuidado los bordes. Y a la derecha del último cuadro de abajo pintamos un solitario cuadro. Y abajo del último cuadro que pintamos hacemos dos cuadros horizontalmente. Y abajo hacemos cuatro cuadros horizontalmente en dirección a los dos cuadros que hicimos recientemente. Ahora al lado del último cuadro de arriba pintamos dos cuadros verticalmente. Y a la derecha del último cuadro que hicimos hacemos dos cuadros verticalmente. Estos pasos repetimos dos veces más. Marcamos en los bordes. Y pintamos dentro de ellos. ¿Cuál aldea es tu favorita? Hazmelo saber también en la caja de comentarios. Ahora a la derecha del último cuadro de arriba pintamos dos cuadros horizontalmente. Y a la derecha pintamos horizontalmente cuatro cuadros, arriba y abajo. Si quieres que te envíe saludos en un próximo video tutorial, solo hazmelo saber en la caja de comentarios. Y a la derecha del cuadro de abajo pintamos tres cuadros horizontalmente. Y abajo del último cuadro de la derecha pintamos cinco cuadros horizontalmente. Y en la diagonal del último cuadro de la izquierda pintamos dos cuadros horizontalmente. Y arriba del último cuadro de la derecha pintamos dos cuadros horizontalmente. Y encima hacemos un solitario cuadro. Y listo, terminamos nuestro dibujo. ¿Qué les pareció como ha quedado? Espero que les haya gustado y servido este video tutorial. Ahora vamos a la sección de saludos. Un saludo para Gabriel Gamer XD. Otro saludo para Adriana Patricia. Otro saludo para Berta Gámez. Otro saludo más para Kevin González Balcazar. Un saludo para Daikor Figueroa. Otro saludo para Vania Kawai. Otro saludo para Bastian Gamer LOL. Otro saludo para Douglas Palencia. Otro saludo para Armando Nicolás Flores. Otro saludo para Edwin Román López. Otro saludo para Gordito y sus amigos. Otro saludo para Gonzalo Gamer. Otro saludo para Arquímedes Quintana. Y un último saludo para Dylan Duarte. Ahora haremos una votación para elegir a qué personaje quieres que dibuje en un próximo video tutorial. Solo debes de dejar en la caja de comentarios el número de la opción o el nombre del personaje que quieres. La primera opción es Goku Super Saiyan Dios con el pelo rojo. La segunda opción es Goku Super Saiyan Dios con el pelo azul. La tercera opción es Trunks del futuro. Y la cuarta opción es Freezer. Solo hazme saber en la caja de comentarios a quién quieres que dibuje en el siguiente video. Y eso es todo amigos. Por favor regálame un like y comparte el video con tus amigos. Y no dudes en suscribirte que más videos como este verás. En la descripción del video te dejaré el link de mi página de Facebook. Por favor dale me gusta. Muchas gracias. Y ahora sí, hasta un próximo video tutorial. Adiós. 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 Gracias.